Y en esta etapa vamos a dialogar con el abogado de la defensa de Ricardo Jaimen, quien es preso político hace seis años y medio, sin condena, sin prisión domiciliaria, a pesar de los problemas de salud que ha tenido sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Y vamos a conversar con el doctor Eduardo Gómez Caminos, que es abogado, como decíamos, de Ricardo Jaimen. ¿Nos saludamos? Doctor Gómez Caminos, Olivia Roburzen, aquí, y Marías Monzón, del programa Ligar Mi Amor, de la Liga Argentina por los Hechos Humanos. Los saludamos y le agradecemos mucho la atención para con el programa. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación desde ya. Bien, doctor. Bueno, como usted sabe, la cuestión de los presos políticos y el loafer ha sido una preocupación fundamental para este programa, y esta semana hemos tenido una noticia realmente muy grave. Tengo en mis manos aquí la resolución de la Cámara, del Tribunal Oral Federal Nº 6, donde deniega una vez más la domiciliaria a su defendido, al ingeniero Jaime, pese a la clara cuestión de su salud, y que esto había sido incluso pedido por la propia fiscal, por quien acusa en nombre de todos, ¿no? Sí, así es, así es, Olivia. Realmente es muy difícil trabajar en un contexto en cual las garantías constitucionales encuentran absolutamente de edad, respecto a Ricardo, porque la verdad que seis años y medio siempre la de este es un caso inédito en la historia y el derecho en la Argentina, porque está en torno a los casos de deshumanidad. Sinceramente, en el jurisprudencia no conozco un caso similar, y aún todo lo que rodea la situación de Ricardo, que tiene que ver con su estado de salud, que tiene que ver con una delicada situación de su madre, que se encuentra sola, que creo que tú le traje la situación de dos hermanos del año pasado. Bueno, imagínense todo lo que es el padecimiento tanto para el fiscal como para la familia. Y le digo más, ayer se dio un hecho en juicio oral, que conocemos que estamos en pleno juicio oral, donde se encuentran siendo enjuiciados en pleno debido, en el que trabajan, entre otros, por cinco causas. La fiscal ayer nos dio la razón, cuando comenzaron las críticas, y manifestó que tres de ellas se encontraron prescritas. Es decir, estamos en un juicio, en un juicio oral, con prisión de las vías de tres años, y ayer nos dieron la razón de que tres causas está en Brasilia. Así es. Aún, él sigue apareciendo la prisión de las vías, que realmente ya no hay presente. Entonces, ya es algo que es gratis. Todos y cada uno en los derechos humanos. Totalmente. Doctor Gómez Caminos, una cosa que dicen los jueces, que es increíble, como que remiten a un fallo anterior, a una resolución anterior, donde establecen como una enorme peligrosidad de Jaime, ¿no? Cuando uno lee que, por ejemplo, algunos de estos jueces que firmaron esta increíble resolución, rechazando el pedido por razones que uno ya quiere, ya puede llamar de humanitarias, aunque no estemos en tiempo de guerra, pero que hacen a la salud personal y a la de su familia, como usted bien señalaba. Digo, pero son los mismos jueces que no dudaron en darle la domiciliaria a Chocolates, por ejemplo, a quien no habrán encontrado tan peligroso como a Jaime. Sí, sí, así es, efectivamente. Siendo coherente como hombre de derechos, yo creo que realmente las garantías constitucionales aplican para todos. Bien, sabemos que las cuestiones de la humanidad son una cuestión aparte, pero en definitiva, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería el motivo para seguir renegando a Ricardo Jaime? La libertad, porque es lo que corresponde jurídicamente. Acá ha habido una campaña de demonización, de persecución hacia él, hacia su familia, y es muy sencillo, la idea es que este tribunal hace tres años que estamos inspirando ante el mismo y en absolutamente todos los pedidos nos ha dicho que no. Hay dos jueces que estaban jubilados, uno de ellos se fue en el medio del juicio, decidió jubilarse, decidió comentar el juicio, decidió acogerse a jubilarse, y lo reemplazaron por otro juez, todo con una naturalidad, todos estos territorios con una naturalidad que realmente preocupan, porque nadie, ni un ciudadano puede estar exento de esto. Si le pasa a Ricardo, le puede pasar a cualquiera. Con lo cual, se ha hecho muy difícil de cuidar el juicio de este tribunal. Todos los pedidos eran negativos, 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 pero la razón se fue muy realizada y la situación tremenda que ha parecido a Ricardo. Ha tenido este accidente de cerebro a curar, que aparentemente ahora informa que encuentra perfecto, cuando no es así, porque Ricardo estuvo muy mal, muy, muy mal, la situación de la madre, que está en un estado de salud, es deplorable, no tiene quien nacida, tampoco en su lugar. La fiscal ha dicho, corresponde que le den la libertad al señor Ricardo Jaime porque los plazos de la ley que rige la exclusión preventiva se encuentran absolutamente vencidos. Lo dijo ya en cinco ocasiones. Yo pienso que el tribunal tiene una inmunidad clara contra Ricardo. No hay una instancia superior, doctor, para poder recurrir, no sé, abandono de persona en este caso, si la mamá de Ricardo Jaime no tiene quien pueda contenerla, quien pueda cuidar de ella. No sé, yo no entiendo nada de leyes, pero me parece que estamos abandonando a una persona e instigando a alguien que la abandone, ¿no? No, sí, sí, es así, digamos, la gente se abandone a la persona y no por culpa de verificar, no por culpa de un tribunal, digamos, pero en definitiva lo preocupante es que la sala de casación avaló estas prórrogas de la decisión preventiva. Y bueno, y ahora tenemos varios rejuicios interpuestos del Corte Suprema y vamos a ver qué resolución tienen. Tenemos una ventana de esperanza luego de que se va a haber un juicio de que la fiscal no tiene razón respecto de tres causas que se encuentran prescritas, en donde son juiciados y por las cuales se le pide pena, con lo cual nuestra expectativa es que apenas firmase el juicio y que constituye el tribunal con los nuevos jueces o si este tribunal considera que ya cuando el juicio termine no es tan peligroso como considera que lo es, lo cual realmente es, en algún momento, a ver, un absurdo jurídico, que el cargo ya no está desde el año 2009 de la Comisión Pública, si es de este tribunal, si ya podemos hablar, ¿no? Una persona que siempre comparece para el derecho, nunca supró, siempre se apegó a la justicia. Entonces yo digo, a ver, si el cargo peligroso se pentea, ¿eh? ¿Qué nos queda para la verdad? Entonces, en definitiva, lo preocupante, sí, como bien decía, es que hay tantos superiores que no valoran este parámetro, ¿no? Increíble, increíble. Doctor Gómez Camino, le agradecemos mucho su participación en el programa y la claridad de sus palabras, evidentemente requiere de mayores niveles de movilización social que puedan apoyar este reclamo jurídico contra el loafer que se está llevando adelante y avanzar realmente en esto que, como decíamos al principio de la nota, se ha vuelto ya una cuestión humanitaria. El peligro de muerte de Jaime es brutal, pero además es una muestra palmaria de la injusticia y de la arbitrariedad judicial. Así que le agradecemos una vez más que haya charlado con nosotros y ponernos a disposición este equipo y este programa para tratar de que se haga justicia, ¿no? Y que realmente el Estado de Derecho rija para todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y los felicito por el espacio, y bueno, que sigan adelante. Hasta la próxima.